Gran actividad tuvo este fin de semana el candidato a la alcaldía de Tecpan, Yacir Deloya Díaz, con una productiva visita a las comunidades de El Edén, Puerto Edén, El Pital, El Guayabal, Los Corales y Santa Lucía, en la parte alta y media de la sierra, donde recibió gran muestra de afecto y apoyo al proyecto que encabeza. Deloya Díaz dijo que aunque se saben de sobra las necesidades en esta parte del municipio, fue importante escucharlos de viva voz y que supieran que tendrán un gobierno municipal cercano a ellos. No solo en presencia, sino también en esfuerzo conjuntos por el bienestar de sus familias. Me vine con el compromiso por parte de ellos de apoyar y votar por mi candidatura, y ellos se quedaron con el mío de que no voy a fallarles cuando lleguemos al ayuntamiento de Tecpan. El punto final de este recorrido ocurrió en la comunidad de San Luis San Pedro, donde en un ambiente de fiesta un centenar de personas, entre niños, jóvenes, señores y adultos mayores, lo esperaron para poder saludarlo y escuchar las propuestas que el candidato municipal de la coalición por Guerrero al Frente tenía que decirles, entre las que destacó el apoyo al deporte y la solución integral a través de la implementación de nuevas tecnologías. Hoy lo más importante es apostarle a las nuevas generaciones. Hoy es extraño, porque me lo han dicho en la calle, que un joven por primera vez en la historia sea candidato de Tecpan de Galeano. Pero créanme que nos ganamos la oportunidad no por el hecho de ser jóvenes, sino por el hecho de ser responsables, y eso nos trajo ganarnos la confianza de mucha gente. Tecpan necesita el cambio, pero no solamente el cambio de partido, necesita un cambio de generación, necesita un cambio de hombres y mujeres que tengan la voluntad de servir. Nosotros no venimos a prometer por prometer, venimos a trabajar y venimos a decirle a la gente lo que se puede y lo que no se puede hacer. Venimos asumiendo compromisos. Hay un problema que se ha solicitado en el tema del agua aquí en el campo, pero no solamente es en el campo, es en toda la comunidad. Ha sido un problema de hace muchos años. Hoy nosotros traemos un proyecto, un proyecto transversal para aquí, para la comunidad de San Luis San Pedro. ¿Qué es lo que queremos hacer en un futuro ya siendo presidente y con el apoyo de ustedes? Vamos a instalar paneles sonales en el cárcamo, en el cárcamo para que no tengan que pagar grandes cantidades de dinero, porque el problema ha sido que se ha dejado de pagar la luz a CFE y eso ha restringido y ha limitado el servicio. Y por eso no hay bombeo, porque está cortada la luz por la falta de pago. Vamos a instalar paneles solares para que la ciudadanía, para que los habitantes de aquí de la comunidad de San Luis San Pedro, no vuelvan, no vuelvan que se escuche claro y que se escuche fuerte, no vuelvan a sufrir ese problema de carenza de agua. Lo vamos a hacer en esta administración porque es un compromiso. Yo les digo que hoy Yacir Deloya le va a apostar a esta nueva generación. Y les voy a decir por qué. Porque este joven que tienen aquí presente tocó muchas puertas durante cuatro años y muchas puertas se cerraron. Hoy una puerta se abrió y este mismo joven que ven aquí presente quiere volar y quiere volar muy alto y quiere ayudarle a todos estos niños a que puedan volar conmigo. Nosotros le vamos a abrir la puerta a muchos jóvenes, a muchos jóvenes, hombres y mujeres que hoy están pidiendo oportunidades a gritos. Tecpan necesita un cambio y yo quiero que San Luis San Pedro sea parte de ese cambio. Les pido, amigos y amigas, que no se dejen engañar. Hoy hay mucha gente allá afuera que está nerviosa, que está nerviosa porque Yacir Deloya les va a ganar la presidencia. Al término del acto, todos querían llevarse la foto del recuerdo con el candidato más joven y carismático de esta contienda electoral. Para CN6 Noticias, Melina Mora.